Se va, envuelva conmigo, vamos a dejar el pasado a dar Para mí la vida no tiene sentido, si te vas ¿Qué tengo que hacer? Permítanme el celular en la cama, con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma, eso dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir, no refocarme, solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a dar Para mí la vida no tiene sentido, si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo, quizás y mejor no es mi amor No me pongas nada, dímelo Busquemos ya la solución, libérame de esta presión Busquemos ya una como tú en el mundo entero ¿Qué tengo que hacer para envuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a dar Para mí la vida no tiene sentido, si te vas ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, hielo, 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 hiel Y la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló Quizás tienes un buen humor No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busque y no haya una como el buen mundo entero ¿Qué tengo que hacer? En vueltas contigo Estamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Y mi talento es de barriado Música loco, música loco Menes, menes Tengo todos los estilos papi ¿Cuál tú quieres?